hola familia domingo día de limpiar y recoger y todas esas cosas y organizarnos lo que vamos a trabajar mañana aquellos que no tienen que trabajar quédense en su casa pero adoren a su dios hoy quiero hablarles un poquito acerca de lo que está sucediendo en el mundo todo lo que está pasando no es para que nosotros estemos alarmados ni volviéndonos locos ni desesperados todo lo que está sucediendo en el mundo hoy fue un anticipo de la palabra de dios dios ya hace mucho tiempo que viene recordándonos que su venida está cerca y que nosotros debemos estar listos para ella hay cosas que nosotros como seres humanos nuestra carne nuestra fe tambalea y todas esas cosas pero debemos de estar pendientes a los acontecimientos tenemos que estar pendientes y en oración y en ayuno y en todo lo que tengamos que hacer para que nosotros tenemos tengamos esa conexión directa con nuestro dios dios quiere salvarnos dios hace lo imposible para llamar nuestra atención dios hace hasta él hace lo que quiera porque él es el fundador del mundo él lo hizo él lo puede acabar cuando él lo quiera hacer es una cosa de dios pero también él quiere que nosotros nos arrepentamos que nosotros cambiemos hay tantas cosas por ahí nada más no es el virus también hay enfermedades fatales también como es el cáncer ustedes sabían que cuando nosotros guardamos rencor y resentimiento por alguien eso nos da cáncer tú sabes cuánta gente en el mundo tiene cáncer y sin embargo no es tan popular porque no está pasando de forma anunciada así que te está matando de repente pero en esta tarde ya es tarde quiero decirte que nuestro dios quieren que nosotros crezcamos así como lo hizo jesús en sabiduría pero también en lo espiritual dios quiere que nosotros nos afinquemos nuestra fe en él que sea inmovible que nada nos conmueva a nosotros apartarnos de dios por lo que veamos este es el motivo este es el momento este la razón este es el training como digo yo que debemos de coger antes de encontrarnos con nuestro señor antes de verlo cara a cara imitemos a jesús imitemos su carácter imitemos esas cosas que jesús hacía por los demás este es el mejor momento para nosotros tener esa conexión en una canción que quiero compartir con ustedes y quiero invitarte en esta tarde a que si hay algo que no has perdonado si hay alguien que tú no has perdonado o si hay algo que todavía te está quemando tu alma tu alma y tu ser con respecto a personas suelta eso suelta eso pide perdón perdona de corazón y verás que estar en paz con tu hermano y con dios es la cosa más maravillosa del mundo así que escuchemos esta alabanza vamos a escuchar esta alabanza que nos recuerda a eso como crece tan bella en la tierra en que nací ni así quiero yo crecer en tu viña mi señor como el niño que al nacer va creciendo por doquier y en su santa voluntad oh jesús hazme nacer pues en cristo nunca debemos de lengua y crezcamos como jesucristo lo hizo en la tierra en gracia ante dios y los hombres y en lo espiritual pues para crecer hay que amar a nuestros enemigos y odiando no puedes medir lo que cristo midió si quieres tener la estatura que cristo mantuvo hoy debes tu ser por entero al señor entregar pues ya no hay más tiempo de ser un cristiano inmaduro los árboles que no dan fruto jehová cortará que no sea ese nuestro destino que jehová no nos corte que nos ponga edificados si va tiempo en tu ser notas que no hay un crecer en tu día cristo hoy te dará el abono espiritual desde entonces para ti nuevo cambio ocurrirá jesucristo en ti pondrá nuevas fuerzas en tu ser y en su viña un buen árbol has de ser y crezcamos como jesucristo lo hizo en la tierra en gracia ante dios y los hombres y en lo espiritual